Bueno, buenas tardes, señoras y señores diputados y diputadas. Vamos a comenzar tomando lista para verificar el quórum por secretaría. Arcando. Presente. Argañarás. Presente. Armas Belavi. Armas Belavi. Balagué. Presente. Basile. Presente. Bastía. Presente. Velati. Presente. Bermúdez. Bermúdez. Presente. Blanco. Presente. Oscarol. Presente. Bravo. Presente. Bruera. Presente. Busato. Presente. Cándido. Presente. Catalini. Presente. Chumpitás. Presente. Ciancio. 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 Presente. Ciancio. Corneali. Presente. De Ponti. Presente. Del Frade. Presente. Di Stefano. Presente. Donet. Espíndola. Presente. Parías. Presente. Florito. Presente. Galdiano. Presente. García. Presente. Garibay. Presente. Gione. Presente. Justiniani. Presente. González. Presente. Granata. Granata. Presente. Inés. Presente. Lenzi. Presente. Lifchi. Presente. Van Mood. Presente. Martínez. Presente. Mayoraz. Presente. Olivera. Presente. Orciani. Presente. Paciotti. Presente. Pablo Oliver. Presente. Peralta. Diputada Peralta. Pinotti. 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 Pujaro. Presente. Real, presente, Rubeo, ausente con aviso, Sen, presente, Sola, presente, Uli Eldin, presente, y Armas Belavi está presente, ¿no? Presente. Con quórum legal queda abierta la presente sesión. Con motivo de que esta sesión es en forma virtual, voy a proceder a izar la bandera nacional para comenzar la sesión. Gracias. 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 Para consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la sesión de fecha 27 de agosto del presente año, si los señores diputados y las señoras diputadas tienen alguna observación que formular, por Secretaría se tomará nota. Caso contrario, se dará por aprobada. Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos centrados. Asuntos centrados número 9, periodo ordinario número 138, sesión número 9. Asuntos centrados del 1 al 207. A sus destinos. Vamos a dar ingreso por Secretaría a los proyectos acordados en la reunión de labor parlamentaria para su reserva y posterior tratamiento sobre tablas. Lo acordado en labor parlamentaria son proyectos de declaración donde la Cámara de Diputados declara de su interés 23 actividades en todo el territorio de la provincia. Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas. Aprobado. 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 Ponemos a consideración el proyecto. Aprobado. La Cámara de Diputados de la provincia resuelve llamar a licitación pública número 03 del 2020. Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Aprobado. Ponemos a consideración el proyecto de resolución. Aprobado. Proyecto de resolución. La Cámara de Diputados de la provincia resuelve otorgar las ayudas sociales según los anexos 1, 2 y 3. A consideración el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A consideración el proyecto de resolución. Aprobado. Proyecto de declaración. La Cámara de Diputados de la provincia declara su preocupación por la situación de las y los trabajadores de la salud de la provincia. Y manifiesta la necesidad de que se resuelva el conflicto y se garantice el derecho a percibir un salario justo. Y condiciones dignas en el ejercicio de su profesión. Reconociendo además que se encuentran en la primera línea de respuestas al COVID-19. Y arriesgan todos los días su salud y hasta su vida. Como fue el caso de los señores doctores José Ramón Portillo y Ricardo Blasivcevic. Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A consideración el proyecto de declaración. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Natalia Armas Velabi. Muchas gracias señor presidente. Brevemente hoy estaba repasando cuando en el recinto en la sesión número 8. El 31 de marzo, a pocos días de haber comenzado la cuarentena. Cuando aprobamos la ley de emergencia. Estaba pidiendo que acompañemos al personal de salud porque nos necesitaba. La verdad que el coronavirus para todos era un misterio. Y en muchas cosas al día de hoy lo sigue siendo. Pero sí sabíamos que el personal de salud se iba a enfrentar a algo grande. Pedimos que se le brinden los elementos de protección personal. Pedimos que haya acompañamiento desde el equipo de salud mental para ellos. Pedimos que se trasladen gratis al trabajo. Pedimos mejoras al labial. Pedimos descanso digno. Y recibieron aplausos de algún bueno pasajero. En estas semanas lo mencionaron recién. Resonaron nombres de los primeros caídos de la provincia. De caídos en algo que no empieza recién. Pero que seguro tiene para un tiempo más todavía entre nosotros. Así que vuelvo a pedirle al Poder Ejecutivo. Vuelvo a pedirle al Gobernador que no los dejen solos. Y que reciban más que aplausos. Y en mi nombre y en todos los compañeros de la Cámara. Les digo a mis colegas y a mis amigos que cuentan con nosotros. Y un enorme gracias. Gracias, diputada. Diputado Rubén Giustiniani tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo saludo el consenso de esta legislatura. De todas las fuerzas políticas. En estar aprobando esta declaración. Eh, cuando presentamos el proyecto la semana pasada. Con la diputada Agustina Donet. Estábamos preocupados como todos ustedes. Como toda la población. Eh, por una situación. De una pandemia que nos golpea duramente. Cuando fuimos convocados. Por el señor gobernador. Omar Perotti en aquella reunión del mes de marzo. La primera. La que era entonces secretaria de salud. La doctora Sonia Martorano. Nos dijo que las previsiones. Iniciales que se tenían por parte de la ciencia. De los especialistas. Que las evaluaciones de lo que estaba pasando en el mundo. Era que la provincia de Santa Fe. Eh, y que el país. Iban a estar muy golpeados por esto. Que la. El escenario. Optimista. Que esperaban para el país. Era de doscientos sesenta mil contagiados como piso. Y que podía llegar a más de un millón. Eh, de contagiados. En ese momento. Le preguntamos nuevamente. Si esas cifras. Eran tal cual las había dicho. Para que las ratificara. Y porque nos parecía. Verdaderamente dramática. La situación. Que estuviéramos ante esos números. Hoy estamos en quinientos mil contagiados. En la República Argentina. Hoy estamos. Con más de diez mil personas. Fallecidas. Me parece muy atinado. Lo que. Lo que. Incorporó. El diputado Martínez. A la declaración. De hacer un reconocimiento. A los dos. Médicos muertos. José Ramón Portillo. Y Ricardo Blasicente. Creo que. Estamos en un momento. Tan difícil. Que nos parecía mentira. Que el gobierno provincial. No resolviera. La situación. Salarial. De los trabajadores. Y de las trabajadoras. De la salud. Parece mentira. Que. Esta situación. Se extienda. En el tiempo. Y las trabajadoras. Y trabajadores de la salud. Tenga que recurrir. Al paro. En momentos. Que están. Agotados. Que los terapistas. Piden. Un poco. De descanso. Porque no dan abasto. Que las enfermeras. Que los médicos. Las médicas. Están agotadas. En una situación. Que arrancó. Por allá. El mes de marzo. Y que no sabemos. Todavía. Cuando va a haber. Una luz. Al final del túnel. Parece mentira. Que estemos hablando. De acuerdo. A los datos. Que hemos visto. A través de los medios. De comunicación. Estos días. En donde. El sindicato. De profesionales. Profesionales. Universitarios. De la salud. Ciprus. Como desde. La asociación. De médicos. De la república. Argentina. ANRA. Informaran. Que un salario. Básico. De enfermería. Estén. Cuarenta mil pesos. Que un salario. Básico. De un médico. De guardia externa. Tercer nivel. Estén. Cuarenta y nueve. Mil pesos. Que un médico. Monotributista. De guardia externa. Estén. Cuarenta y cinco mil. Pesos. Por mes. Que un profesional. De terapia intensiva. Tenga. Un básico. De cincuenta y ocho mil. Pesos. Por mes. Que un guardia externa. En atención. Primaria. Estén. En cuarenta y cinco mil. Pesos. Por mes. Pesos. Si nosotros tomamos. De acuerdo a los datos. Oficiales. Del INDEC. La canasta. Básica. De pobreza. De. El mes de julio. Del dos mil. Veinte. Para una familia. Tipo. De argentina. Está en cuarenta y cuatro mil. Quinientos. Veintiún. Pesos. Parece mentira. Que estemos. Hablando de esta situación. Cuando. El domingo a la noche. Nos informamos. Y el día lunes. Que se convocaba. A la paritaria. Para el día miércoles. A los trabajadores de la salud. Nos pusimos. Contentos. Vimos que. Reaccionaba. El gobierno provincial. Ante esta situación. No entendemos. Como todavía. No se ha podido llegar. A un acuerdo. En el día de ayer. Que se ha pateado. Nuevamente. Esta situación. Para el viernes. Que viene. Y. Queremos. Agregar. Además. Que. Los paros. Docente. De las maestras. Y los maestros. Por sus reclamos. Salariales. Y los de. Los trabajadores. Municipales. Saben. Creo que saben. Por supuesto. Los funcionarios. Provinciales. Que cuando hay paro. De festrando. Los empleados. Municipales. No funcionan. Los centros de salud. Barriales. Por esos paros. Es decir. Que vivimos. Una situación. De muchísima gravedad. Por eso. Esta legislatura. Que le dio las herramientas. Al gobierno provincial. De. Dos. posibilidades. De endeudamiento. Que ambos suman. Más de cincuenta y tres mil millones de pesos. Quince mil millones. De una ley específica. Para COVID. Y. De treinta y siete mil millones de pesos. De la ley de necesidad. Estamos. Pidiéndole. Al ministro. Agosto. Al ministro de economía. Al señor gobernador. Omar Perotti. De la provincia de Santa Fe. Que le ponga fin. A este conflicto. Y que el día viernes. En la paritaria. Los trabajadores. De la salud. Puedan. Recibir. La buena noticia. Que se les va. A dar. De acuerdo. A sus pedidos. Un salario. Justo. Una reivindicación. Absolutamente. Justa. En los tiempos. Que estamos pasando. No sabemos. Cuál va a ser. La gravedad. Que se va a profundizar. En los próximos días. En nuestra provincia. En nuestras ciudades. Que ya están. Al límite. De la capacidad. En tanto. De los centros. De salud. De los sanatorios. Y de los hospitales. Por lo tanto. Nos parece. Eh. Irracional. Fuera de toda lógica. Que de todo sentido común. Que el día viernes. No se llegara. A un acuerdo. Y por eso. Saludo. Que esta cámara. En este momento. Con la unanimidad. De todos los bloques. Se pronuncia de esta manera. Muchas gracias. Gracias diputado. Los. Diputados. Pero opinantes. No estuvieron. En la reunión. De labor parlamentaria. Pero debo recordar. Que había un acuerdo. De los presidentes. De bloque. De no hacer participaciones. Y hacerlas todas. Al final. En. En el capítulo. De manifestaciones. Tengo. Un pedido de palabra. De Oscar Martínez. Sí. Señor presidente. Eh. Sí. Efectivamente. Así habíamos acordado. Simplemente. En nombre de toda la cámara. Hacer un reconocimiento. A los familiares. A los familiares. De José Ramón. Portillo. Y de Ricardo. Blasisevich. De. De todos. Y cada uno de los. Los legisladores. De este cuerpo. Y también. A los establecimientos. Y los trabajadores. Que lo han acompañado. En el desafío de. De cuidar. A nuestra ciudad. No. Simplemente. Eso. Y. Gracias. Gracias. Diputado. Presidente. Adelante. El presidente. De asuntos constitucionales. Notifica al cuerpo. Que el señor diputado. Oscar Martínez. Será el coordinador. Del observatorio de víctimas. Del delito. Que funcionará en el ámbito. De la legislatura. Observatorio. Que fuera creado. Por resolución. 1342. Del 13 de agosto. Del 2020. Y según lo acordó. En la labor parlamentaria. Eh. El expediente. Número 39.538. Diputada de Ponti. Se solicita. Que pase. Derechos. Y garantías. A viviendas. Y que sea adjuntado. Al expediente. 38.431. Diputada. Madmut. La diputada. Donet. El expediente. 38.753. Del diputado. Cándido. Y 38.844. De la diputada. Donet. Que sean girados. A presupuesto. Y hacienda. Que se traten en conjunto. Y del diputado. Oscar Martínez. El expediente. 38.679. Que pase. Asuntos. Constitucionales. De conformidad. Lo resuelto por la cámara. En su oportunidad. Se deben considerar. Como preferencias del día. los siguientes proyectos. Los siguientes proyectos. Y vamos a leer. En primer lugar. Los que. Ya tienen dictamen. Para proceder. A su. A su votación. Y luego. Los restantes. En primer lugar. Referencia número 4. Proyecto de ley. 37.099. Del señor diputado. Bermúdez. Por el cual. Se establece. Que toda persona. Físico. Jurídica. Que no sea parte. De un pleito. Y reúna. Las condiciones. Establecidas. De la presente ley. Podrá ser. Amigo del tribunal. En la provincia. De Santa Fe. Vamos a poner. En consideración. En primer lugar. El proyecto. En general. Les recuerdo. A todos. Los legisladores. Que están. Conectados. Que deben votar. Hacer la indicación. Del voto. Positivo. O negativo. En la votación. En general. Y no es. Indispensable. No es necesario. Después. En la votación. En particular. Entonces. A consideración. El proyecto. En general. Aprobado. Vamos a poner. En consideración. El proyecto. En particular. El artículo 1. Aprobado. El artículo 2. Aprobado. El artículo 3. Aprobado. El artículo. El artículo 4. Aprobado. El artículo 5. Aprobado. El artículo 6. Aprobado. El artículo 7. Aprobado. El artículo 8. Aprobado. El artículo 9. Aprobado. El artículo 10. Aprobado. El artículo 11. Aprobado. El artículo 12. De forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Preferencia número 10, proyecto de ley 37.714 del Diputado Real, por el cual se modifica el artículo número 107 de la ley número 2.756, disposiciones aclaratorias. Vamos a poner en consideración un pedido de palabras de Diputado Pujero. Sí, señor presidente. Los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical, le vamos a pedir al cuerpo permiso para poder abstenernos en esta votación. Tenemos a consideración la abstención solicitada. Aprobado. Tenemos en consideración entonces el proyecto en general. Aprobado. En consideración el proyecto de ley en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo 2, de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Preferencia número 18, que se adjunta con la número 38, el proyecto de ley 38.468 del Diputado Blanco, con el proyecto de ley 39.507, Diputado Granata, por el cual se establecen las pautas para brindar asistencia económica, financiera, emprendedores, comercios y pymes antafesinas, para que puedan implementar y conducir de forma exitosa y sostenible un proceso integral de comercio electrónico y commerce, con el propósito de incrementar sus ventas. Ponemos en consideración el proyecto de ley en general. Aprobado. En consideración el proyecto de ley en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tres, aprobado. Artículo cuatro, aprobado. Artículo cinco, aprobado. Artículo seis, aprobado. Artículo siete, aprobado. Artículo ocho, aprobado. Artículo nueve, aprobado. Artículo diez, aprobado. Artículo once, aprobado. Artículo doce, de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Preferencia número 22, proyecto de ley 38.608 de la diputada Arcando, por el cual se incorpora el inciso E al artículo 22 de la ley 6.808, deudores alimentarios morosos. Ponemos a consideración el proyecto de ley en general. Aprobado, en consideración el proyecto de ley en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo 2, de forma, en consecuencia el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Preferencia número 29, proyecto de ley 38.870 del diputado Lensi, por el cual se incorpora al Sistema de Áreas Naturales Protegidas, ley número 12.175, a la Reserva Natural denominada Villa Gobernador Galvez, bajo la categoría de Reserva Natural manejada Santuario de Flora y Fauna. Tenemos a consideración el proyecto de ley en general. Aprobado. En consideración el proyecto de ley en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, de forma, en consecuencia el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Artículo 5, de forma, en consecuencia el proyecto de ley en general. Diputado Lensi. Muchas gracias, señor presidente. No sé si tengo uso ahora de la palabra. Sí. Adelante. Bueno, primero agradecerles a los diputados y a las diputadas que posibilitaron esta votación de esta reserva que se incorpora, como otras más, al sistema provincial de áreas naturales protegidas, como la Reserva de Humedal Melincuén, Isla del Sol, Callastá, La Loca, entre otras. Es esta reserva que se encuentra entre las dos ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe, entre Rosario y Villa Norgalves, que es un pulmón verde que oxigena a todas estas dos ciudades con más de un millón cien mil habitantes. En este sentido, esta reserva que ha sido declarada por ordenanza municipal en agosto del 2018, que cuenta con 88 hectáreas, con gran diversidad de flora y fauna, con más de 180 especies vegetales, más de 100 especies de aves que abundan en estas 88 hectáreas, vemos una importancia fundamental en poder incorporar a la ley 12.175 el sistema provincial de áreas naturales protegidas. decirles también y agradecerles a la Asociación Amigos de la Reserva, estos vecinos y vecinas de la ciudad que durante muchos años vinieron peleando por este lugar, que en este año se han conformado como una organización civil con personería jurídica. Esto hace a la importancia y a la defensa del medio ambiente de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, de Villa Norgalves, que han puesto siempre la defensa de este ambiente protegido. Y siempre se pusieron y se opusieron, entre otras gestiones, de invadir este espacio. Tenemos, recordamos, en su momento, proyectos de generar una cancha de golf, hacer guarderías náuticas, y me parece que estos vecinos y vecinas, que hoy están organizados a través de una organización civil, ha hecho que este proyecto llegue a la Cámara de Diputados y que hoy todos nosotros, diputados y diputadas, estemos incorporando a un derecho más en la protección del ambiente. En estos tiempos donde nos damos cuenta que hay que defender más que nunca el ambiente, no solo para estas generaciones que hoy estamos atravesando en el día a día, sino pensar en las futuras generaciones. Esto, sin duda, diputados y diputadas, hoy estamos legislando no solamente para hoy, sino también estamos legislando para nuestros hijos, para nuestros nietos y las futuras generaciones que vendrán. Así que desde acá, desde la ciudad de Villanorgal, de donde hoy estoy haciendo pie, agradecerles en el nombre, no solamente mío, en esta iniciativa del proyecto, sino también a esta gran cantidad de vecinos y vecinas que siempre defendieron este ambiente. Este ambiente que necesitamos ahora, con el rango de ley, por lo menos media sanción, y esperemos que el Senado podamos, en un tiempo corto, poder ya tener la incorporación de la ley. Así que agradecerles, y me parece que estamos dando, como hemos dado evidencias en proyectos anteriores, como el tema de la quema de las islas, que el futuro es ecologista. Desde ya, muchas gracias, y muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado. Preferencia número 39, proyecto de ley 39.595, de los señores Diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se incorpora el artículo número 138 bis, a la ley número 10.703, Código de Falta. Vamos a poner a consideración el proyecto de ley en general. Aprobado. En consideración el proyecto de ley en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo 2, de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Preferencia número 45, proyecto de declaración, expediente 39.872, de la diputada Bruera, que se adjunta al expediente 39.933, diputada Donet, y el expediente 39.947, del diputado Delfrade, por el cual esta Cámara declara su más enérgico repudio a las agresiones de las que fueron y son víctimas trabajadoras y trabajadores de la firma algodonera Avellaneda del Grupo Vicentín, quienes ejercen el legítimo derecho de huelga y de protesta, el que se debe respetar y garantizar. En consideración el proyecto de resolución. Aprobado. De declaración, presidente. Correcto. Gracias. Proyecto de declaración. Preferencia número 55, proyecto de comunicación 39.772, diputada Granata, por el cual se solicita disponga informar respecto de la cantidad de abogados inscriptos en el registro de mediadores y comedadores representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. Ponemos a consideración el proyecto de declaración. Aprobado. Preferencia número 59, proyecto de comunicación número 39.874, diputado Mayoraz, por el cual se solicita disponga informar respecto de las acciones para dar cumplimiento de la ley 11.872, que establece la prohibición de desmalezamiento por medio del fuego en las rutas de todo el territorio provincial. Tenemos a consideración el proyecto de comunicación. Aprobado. Preferencia número 60, proyecto de comunicación 39.876, diputado Mayoraz, por el cual se solicita disponga informar respecto de las previsiones efectuadas a fin de proveer la suficiente cantidad de agua potable en el marco de la histórica bajante del caudal del agua del río Paraná. A consideración, el proyecto de comunicación aprobado. Tiene la palabra el diputado Mayoraz. Gracias, señor presidente. La palabra yo en realidad había leído para la aprobación de la ley que tiene que ver con el cuestionamiento a las quemas en las islas. Así que la voy a hacer directamente como una manifestación al final. Gracias, diputado. Preferencia número 64, proyecto de comunicación número 39.891, diputado Granata, por el cual se solicita a través del organismo que corresponda disponga informar respecto del cumplimiento de las medidas de seguridad frente a la pandemia por COVID-19 en el ámbito de la policía de la provincia y del servicio penitenciario provincial. A consideración, el proyecto de comunicación aprobado. Ahora vamos a proceder a la lectura de los proyectos que no tienen dictamen. Lo acordó en labor parlamentaria según el listado de preferencias acordada. El número 1, el proyecto de ley 36.819, preferencia para dos sesiones. El número 2, proyecto de ley 36.820, preferencia para dos sesiones. El número 3, proyecto de ley 36.910, preferencia para una sesión. El número 5, proyecto de ley 37.318, preferencia para una sesión. El proyecto de ley 37.448, preferencia para una sesión. El punto número 9, proyecto de ley 37.702, preferencia para dos sesiones. El número 11, proyecto de ley 37.868, preferencia para tres sesiones. Proyecto de ley 37.884, preferencia para dos sesiones. Proyecto de ley 37.887, preferencia para dos sesiones. El punto número 14, el proyecto de ley 37.927, preferencia para una sesión. Punto número 15, proyecto de ley 37.941, preferencia para dos sesiones. Proyecto de ley 38.139, preferencia para tres sesiones. Proyecto de ley 38.274, preferencia para una sesión. Proyecto de ley 38.490, preferencia para tres sesiones. Proyecto de ley 38.494, preferencia para tres sesiones. El punto 21, el proyecto de ley 38.546, preferencia para una sesión. Proyecto de ley 38.669, preferencia para dos sesiones. Proyecto de ley 38.685, preferencia para dos sesiones. Proyecto de ley 38.753, preferencia para 3 sesiones. Proyecto de ley 38.756, con el 38.794, preferencia para 2 sesiones. El número 27, proyecto de ley 38.837, preferencia para 3 sesiones y que sea girado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Número 30, proyecto de ley 38.907, preferencia para 1 sesión. Número 31, proyecto de ley 39.005, para 2 sesiones. Proyecto de ley 39.072, preferencia para 2 sesiones. Proyecto de ley 39.201, preferencia para 1 sesión. El punto 34, proyecto de ley 39.304, preferencia para 3 sesiones. Proyecto de ley 39.325, preferencia para 3 sesiones. Proyecto de ley 39.390, preferencia para 3 sesiones. El punto 37, proyecto de ley 39.411, preferencia para 2 sesiones. El punto 40, proyecto de ley 39.622, preferencia para 2 sesiones. El punto 41, proyecto de ley 39.687, preferencia para 2 sesiones. Punto 43, proyecto de resolución 39.222, girar a la comisión de constitucionales, proyecto de declaración en el punto 46, 39.779, preferencia para una sesión, proyecto de comunicación 38.776, preferencia para una sesión, proyecto de comunicación 39.115, preferencia para una sesión, el número 49, proyecto de comunicación 39.435, preferencia para una sesión, proyecto de comunicación 39.519, preferencia para una sesión, el punto 51, proyecto de comunicación 39.417, preferencia para dos sesiones, proyecto de comunicación 39.569, preferencia para una sesión, proyecto de comunicación 39.572 para una sesión, proyecto de comunicación 39.829, preferencia para dos sesiones, El punto 56, Proyecto de Comunicación 39.786, preferencia para una sesión. Punto 57, Proyecto de Comunicación 39.823, preferencia para una sesión. Proyecto de Comunicación 39.824, preferencia para una sesión. El 61, Proyecto de Comunicación 39.882, preferencia para una sesión. el punto 62 va a ser adjuntado al proyecto 39.372 que se va a votar en el orden del día, en el punto 65, el proyecto de comunicación 39.890, preferencia para una sesión. Ponemos a consideración las preferencias solicitadas. Aprobado. A continuación, se debe considerar el orden del día. Por secretaría, se dará lectura. Orden del día número 8. Diputada Cecilia Arcando tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es por el proyecto 39.222 de la preferencia número 43. Bien dijo el secretario parlamentario que se gire a constitucionales, pero se omitió decir que se acordó la preferencia para una sesión. De acuerdo. Ponemos a consideración la preferencia para este proyecto. Aprobado. Orden del día número 8. Asunto número 1. Vamos a poner en consideración el proyecto... Proyecto de ley. Estamos teniendo retorno visual en la pantalla frente al estrado. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a poner en consideración entonces el proyecto de ley en general. Aprobado. En consideración, el proyecto en particular. Artículo primero. Aprobado. Artículo 2. De forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Tengo un pedido de palabra de la diputada Cecilia Arcando. No, señor presidente. Había quedado viejo. Gracias. Asunto número 2. Ponemos en consideración el proyecto de ley. Señor presidente. Sí, diputado Busato tiene la palabra. Sí, como lo acordamos en la labor parlamentaria, el bloque del Partido Justicialista no va a acompañar el asunto número 2. O sea, están adelantando un voto negativo. Sí, de los diputados del bloque de diputados y diputadas del bloque justicialista. De acuerdo. Ponemos en consideración entonces el proyecto de ley en general. En consideración, el proyecto de ley en general. El artículo primero, aprobado. El artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 9, de forma en consecuencia del proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 3. Vamos a poner en consideración el proyecto de ley en general. Asunto número 4, aprobado. En consideración, el proyecto de ley en general. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, de forma en consecuencia del proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 4, aprobado. Ponemos a consideración el proyecto de ley en general. Aprobado. En consideración, el proyecto de ley en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo 2, de forma en consecuencia del proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 5. Ponemos a consideración el proyecto de ley. Señor Presidente. Sí. Tengo pedido de palabra del diputado Basile. Gracias, señor Presidente. Por el asunto número 4, agradezco el acompañamiento de este proyecto de ley donde estamos incorporando en la ley provincial 13.190 de enfermedad celíaca un nuevo artículo donde estamos disponiendo que los supermercados o hipermercados establecidos en la provincia y lo que en el futuro se establezcan en el territorio que superen la superficie de un metro cuadrado deberán disponer de góndolas y heladeras provistas de alimentos libres de gluten aptos para celíacos y sectorizados e identificados con un cartel visible con, obviamente, la leyenda de alimentos libres de gluten o alimentos intactos. También, en este proyecto de ley, estamos disponiendo un listado de alimentos libres de gluten que está en el supermercado, el supermercado de Moro, de modo claramente visible, obviamente, aprobado y actualizado por la autoridad competente y una incorporación en las publicaciones y las revistas de promoción de los supermercados y supermercados en una sección específica con artículos de libres de gluten. Como sabemos, señor Presidente, las familias que tienen uno o varios miembros que padecen celiaquismo tienen el conveniente de recorrer varios supermercados y supermercados para poder encontrar tan solo unos pocos productos que pueden consumir constituyéndose, quizás, en una complicación constante en su vida sumando el valor de los mismos, porque generalmente es mucho más costoso que lo que consumimos aquellas personas que no tienen ni tolerancia de gluten. Es por eso que consideramos, que entendemos, que también es necesario disponer que estos talismitos cuente con esa existencia de góndolas, porque está claro que tener que estar dispersos en distintos lugares, en distintos elementos también de los supermercados y supermercados no resulta beneficioso para los consumidores de dichos productos. Y para terminar, y agradezco el acompañamiento, esta es una gran herramienta que estamos brindando para aquellas personas que padecen esta enfermedad, porque según duda vamos a colaborar en cambiar la situación, las condiciones de vida, y seguro vamos a estar dejando de lado cualquier tipo de desigualdad y dificultad de tener una correcta y adecuada nutrición. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Diputado Nicolás Mayoraz. Gracias, señor Presidente. De acuerdo a lo que hemos acordado en la labor parlamentaria, es para anticipar que el bloque Somos Vida y Familia no va a acompañar el proyecto de ley que lleva el número 5 en el orden que vamos a tratar ahora. Los fundamentos de nuestra negativa al acompañamiento no tienen que ver con la finalidad en sí. Desde ya nuestro bloque está de acuerdo con todo lo que sea la promoción de la igualdad entre las personas, el acceso a los cargos públicos y electivos. Creemos, sin embargo, que esta no es la forma de hacerlo. En primer lugar, porque la ley de alguna manera es ambigua o contradictoria, porque incorpora el término género, haciendo referencia a la ley nacional 26.743, pero lo hace con un sentido que en cierta medida nosotros compartimos, que es el género entendido como varón y mujer, o sinónimo de sexos. Así lo expresa el artículo séptimo cuando habla de la participación de varones y mujeres en los cargos electivos. Pero creemos que el Estado no puede entrometerse en la organización de entidades privadas sin fines de lucro. El Estado lo que debe hacer siempre, y así lo ha dicho la Corte Nacional en una jurisprudencia inveterada, es controlar la finalidad de las asociaciones civiles, de las personas jurídicas, y que esa finalidad sea siempre lícita. En consecuencia, para nosotros esta intromisión en lo que serían los órganos directivos de las asociaciones no cumple con esa finalidad que la Corte permite de alguna manera de intrometerse el Estado, sino que al hacerlo lo está de alguna manera vulnerando la garantía constitucional de asociarse con fines lícitos. Y además de ello, creo que nosotros como legislatura no tenemos la potestad para regular el funcionamiento de las asociaciones civiles y fundaciones, que están regulados expresamente por el Código Civil y Comercial. La tarea que le toca a la provincia de Santa Fe, y para eso existe una ley a través de la Inspección General de Personas Jurídicas, es controlar el funcionamiento, pero no regular los aspectos relativos a su constitución y a su composición. Por eso, señor Presidente, más allá de la finalidad que nos parece loable de favorecer y promover la participación, creemos que esta no es la medida ni la forma en la que debe hacerse. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Mónica Peralta. Gracias, señor Presidente. Quería hacer referencia a este proyecto, que es un proyecto unificado, uno es de mi autoría, el proyecto también ingresado con el que hemos unificado este criterio es de la autoría de los diputados Pujaro, Basile, Bastía, Juan Oliver, Cándido, Di Stefano, Zen y Espíndola. Gracias, diputada. Hemos logrado un despacho que realmente es una contribución más a lo que hace a la paridad de género. La paridad de género es una responsabilidad de los estados, es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, y el estado tiene todas las facultades, así como regula las exigencias que las organizaciones, de alguna manera la sociedad civil, tienen que presentar a la hora de justificar sus balances, su existencia y sus funciones o sus objetos para los cuales fueron creadas. También el estado tiene todas las competencias habidas y por haber para incorporar estas medidas que no hacen más que generar conciencia sobre la existencia de las mujeres, del rol que las mujeres ocupamos, no solamente en la vida política, que nos hace visibles a muchas, sino para muchísimas mujeres que trabajan en organizaciones sociales, en sus barrios, vecinales, clubes, asociaciones empresariales, organizaciones de diversas temáticas que hoy están teniendo mucha vigencia por las problemáticas también que tenemos en esta crisis que estamos atravesando en contexto al COVID, muchas mujeres poniéndole el cuerpo todos los días y muchas de ellas que no presiden y que no son parte de las comisiones ni de las decisiones que se toman porque solamente trabajan y trabajan y trabajan. Entonces, generar la paridad en las instituciones de la sociedad civil también es una forma de poner en discusión las violencias machistas, la falta de equidad y todas aquellas comortesiantes, todas aquellas necesidades que hoy tenemos las mujeres de ser visibilizadas y por supuesto que este proyecto no va en contradicción de ningún código, sino que más bien le da potestades al Estado de la Provincia de Santa Fe para que pueda seguir legislando efectivamente en políticas de género. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Maximiliano Pujaro. Muchas gracias, señor Presidente. Primero agradecerle a colaboradores que trabajaron realmente mucho, que se reunieron con diferentes asociaciones civiles, que focalizaron y pudieron ver esta problemática que aún coexiste en los momentos que estamos viviendo y inauguraron mucho para presentar este proyecto que lo que pretende en definitiva es la construcción de igualdad o pelear por la igualdad. También agradecerle a legisladores que participaron, que realmente lo enriquecieron, que trabajaron muchísimo, fundamentalmente en la Comisión de Derechos y Garantías, donde estudiaron diversos proyectos que tenían que ver con una problemática parecida y lograron el consenso para hoy tener al menos esta media sanción y esperando que la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe también en algún momento pueda darle sanción definitiva. Muchos hemos avanzado en los últimos años sobre la concientización sobre la igualdad de género existente. La legislación viene acompañando este proceso con normas generales y simbólicas necesarias ante un cambio cultural trascendental en la sociedad santafesina y en la sociedad argentina. Sin embargo, creemos que todavía falta por recorrer un largo camino para lograr la no discriminación de las mujeres y la equidad en distintos órdenes de la vida social. Lamentablemente, vemos que con argumentos que apelan a la costumbre o al legado tradicional, en muchas instituciones y en muchos ámbitos todavía existen lugares donde a las mujeres se les menoscaban sus derechos, violando sin duda derechos y garantías constitucionales. En tal sentido, entendemos que la legislación debe focalizar una mirada y avanzar en normas que con perspectiva de género produzcan cambios prácticos a fin de derribar estos muros y este techo de cristal que aún persisten hoy en la República Argentina y en nuestra provincia. Ponemos en cabeza de la inspección de la inspección de personas jurídicas como órgano encargado de fiscalizar las organizaciones citadas, que el mismo debe generar que las mismas no cuenten con estatutos que discriminen por cuestiones de género, obligándolo a que puedan lograr la adecuación de las disposiciones en un plazo perentorio de dos años fundamentalmente. Valoramos profundamente el rol de las organizaciones no gubernamentales en la comunidad y no venimos a cuestionar a estas organizaciones, muchas de ellas constituyen y han constituido valores que representaban que imperaban poca, pero entendemos también que no puede quedar afuera de un proceso histórico que lo más que tiene que ver con lo más importante de nuestro siendo esta ley entendemos que es un acto de justicia para todas las mujeres de la sociedad de la provincia de Santa Fe. Agradeciéndole mucho fundamentalmente a todos quienes trabajaron en las comisiones y realmente enriquecieron esta ley. Bueno, le damos esta medida de sanción y le agradezco mucho por la palabra, señor Presidente. Gracias, diputado. Vamos a poner a consideración el proyecto en general. Aprobado. Vamos a poner a consideración el proyecto en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Artículo 8, aprobado. Artículo 9, aprobado. Artículo 10 de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El asunto número 6, que según lo resuelto en labor parlamentaria, está a consideración de que vuelva a su comisión. Tenemos a consideración la moción de que el proyecto, el asunto número 6, vuelva a comisión. Aprobado. El asunto número 7, que según lo acordado en labor parlamentaria, en el artículo 1 tiene una modificación solamente en el plazo, que en vez de ser de 12 meses, sería de 18 meses. Con la modificación mencionada, vamos a poner en consideración el proyecto de ley en general, aprobado, en consideración el proyecto de ley en particular. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción definitiva y se comunica al Poder Ejecutivo. Por último, de proyectos de ley dentro del orden del día, está el asunto número 36, que de declaración pasó a un proyecto de ley. Ponemos en consideración el proyecto de ley en general, aprobado. En consideración el proyecto en particular, artículo 1, aprobado. Artículo 2, de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Diputado Blanco tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Es para emocionar que el resto del orden del día, que son proyectos de declaración y de comunicación, lo dotemos en una sola moción, todos los proyectos, por la afirmativa. De acuerdo a la propuesta del diputado Blanco, ponemos a consideración los proyectos de comunicación y de declaración del orden del día. Aprobado. Antes de dar lugar a las manifestaciones, vamos a dar lectura por secretaría a un proyecto de declaración en relación a los hechos acontecidos en el día de ayer, que son de público conocimiento. Un proyecto que se procuró buscar el mayor nivel de consenso en la reunión de labor parlamentaria. La Cámara de Diputados de la Provincia declara su más enérgico repudio ante la situación planteada por la presencia de un grupo de integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que con sus móviles rodearon la residencia presidencial de Olivos en el día de ayer, en una clara actitud de intimidación y amenaza hacia la investidura de la máxima autoridad constitucional de la Nación. La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe ratifica de manera unánime su compromiso democrático en defensa de las instituciones, las que en ningún caso pueden ser puestas en jaque por sectores minoritarios de la sociedad y mucho menos por integrantes de una fuerza de seguridad. Tiene la palabra la diputada Amalia Granata. Gracias, señor presidente. Es simplemente para decir que desde el bloque Somos Vida no adherimos a esta declaración porque como fueron relatados los hechos en la declaración no fueron correctos. La policía ayer no rodeó la Casa Rosada en forma intimidante ni amenazante hacia el presidente. Simplemente fueron a manifestarse por una mejora salarial. Por eso quería explicar por qué desde este bloque no nos adherimos y aclarar que sí respetamos a la institucionalidad y a la investidura presidencial, pero los hechos no fueron como los relata la declaración que acaba de leer el señor Puccini. Así que desde el bloque Somos Vida no adherimos a esa declaración y repito, sí respetamos a las instituciones y a la investidura presidencial. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Vamos a poner en consideración el tratamiento sobre tablas de esta declaración. aprobado. Vamos a poner en consideración el proyecto de declaración aprobado. Corresponde ahora el tratamiento o, sí, el tratamiento de las manifestaciones. ruego a los señores diputados y diputadas que quieran hacer uso de la palabra que lo soliciten a través del chat. Diputada Rosana Bellati tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias. En principio deseo solidarizarme con la familia de Facundo Baca, que es un joven adolescente, un joven venadense de 18 años. Su familia está atravesando uno de los momentos más impensados y más difíciles para cualquier familia. Facundo, el domingo pasado, recibió por parte de un efectivo policial del comando radioeléctrico de la ciudad de Venado Tuerto un disparo con un arma antitumulto. La gravedad de lo que sucedió que representa un posible delito institucional queda a las claras cuando uno analiza cada uno de los pasos que se dieron y de los hechos que termina con la vida de Facundo pendiendo realmente de un hilo. Hoy está internado en el hospital de Venado Tuerto con una asistencia mecánica para poder respirar. La gravedad que reviste esta situación empieza cuando el hermano de Facundo que tiene 17 años es un joven que decidió en contra de las disposiciones actuales con respecto a la cuarentena y esta restricción planteada desde el gobierno provincial decidir a comer un asado con sus amigos. Algo tan sencillo como eso. Entiende tanto Santiago como su familia que contravinieron a una disposición. volviendo a su casa se encuentra con un móvil policial y como sabía que había metido la pata en términos pensando como joven y que había violado una de las restricciones Santiago equivocadamente no se detiene ante el requerimiento de la policía producto de esto tres móviles del comando y acá empieza realmente los sucesos que son que terminan con Facundo en el estado en el que termina tres móviles policiales lo persiguen y en la vía pública detonan incluso descargan el arma antitumulto ya en una situación por demás irregular. Santiago logra llegar a su casa y uno piensa cómo se va a detener después de haber escuchado los disparos que él lo único que hacía era volver insisto entiende que había había violado y transgredido la cuarentena pero digo cómo pensar que un joven se va a detener con la moto cuando tiene efectivos policiales disparándole en la vía pública. Su mamá él logra llegar a su casa cuando golpea para que lo permitan le dejan entrar cuando su mamá abre la puerta junto a Facundo junto a su mamá estaba Facundo que es el hermano que recién salía del dormitorio estaba durmiendo eran las 3 de la mañana un policía y esto textual los dichos de la mamá toma el arma la acomoda y dispara contra el pecho de Facundo en una distancia de 50 a un 50 centímetros un metro veinte sin haberse producido ni efectuado ningún forcejeo en donde ni Facundo le había tomado el arma mientras esto pasaba los otros efectivos sacaban de adentro de la casa la moto y al otro joven a la rastra digo tremenda gravedad institucional que no es un hecho aislado y esto es lo más peligroso recordemos que en abril un joven también en Venado Tuerte en Venado Tuerto muere producto de una persecución en donde se embestió violentamente por haber violado la cuarentena no se trata solamente en el caso de Facundo de un policía aislado que decide tomar un arma y dispararla a un joven que estaba en su casa es mucho más que un hecho aislado se trata básicamente de una práctica sistemática de persecución brutal que hemos visto desde el inicio de la cuarentena salen y me atrevo a decir a casar casi brutalmente mientras esto pasa mientras estas cacerías pasan tenemos al ministro de seguridad que parece que tiene especial predilección por algunas de las por hacer declaraciones mediáticas en lugar de ordenar y contener a las fuerzas tiran hasta el fuego en pandemia escalaron los casos de violencia institucional especialmente hacia los jóvenes que se ven mayormente afectados esto tampoco es casual los jóvenes fueron claramente excluidos de las políticas públicas de este gobierno y hoy parecen ser los más perseguidos a la hora de estar en la vía pública y encontrarse jóvenes que van de un lugar a otro insisto nuevamente no son prácticas aisladas debemos hablar de violencia debemos hablar de violencia institucional de delitos institucionales porque hoy son una práctica frecuente y esto enumero para entender que no se trata solamente de un policía que dispara un arma se trata de un jefe de tercios de quienes estaban de guarda y autoriza la persecución se trata del efectivo policial que apunta y tiran la vía pública se trata de los policías que entraron sin una orden a una vivienda arrastrando a un joven y a su moto a la vía pública y se lo llevan detenido se trata de oficiales impidiendo un vecino que había escuchado todo lo que había sucedido salir de su casa se trata claramente de violencia institucional que deviene y que termina en un delito por parte de las fuerzas del estado que deben cuidarnos finalmente señor presidente entendemos la situación de los policías entendemos de los aumentos de sueldos que no son dados entendemos de los chalecos vencidos entendemos de los móviles rotos entendemos de la falta de atención y protección por parte de sus autoridades todo esto lo entendemos entendemos que también ellos son víctimas de violencia institucional cuando el ministro de seguridad los trata de llorones como los trató hace unos días entendemos todo esto pero bajo ningún punto de vista vamos a entender y aceptar prácticas como las que transformaron hoy a Facundo en víctima de un delito institucional y que estas prácticas sigan ocurriendo muchas gracias señor presidente gracias diputada diputado nicolás mayoraz gracias señor presidente quiero agradecer a mis pares por haberme acompañado en la media sanción de esta ley que incorpora al código de faltas de la provincia de Santa Fe una figura que era necesaria diría más bien urgente que es la incorporación de el delito o la figura de falta con relación al daño a la salud a través del humo que puede provocar los incendios nosotros encontrábamos cuando analizábamos las distintas figuras que se podrían aplicar en la provincia de Santa Fe al ver con con impotencia como todos los incendios que se están produciendo en las islas frente a la ciudad de Rosario y alrededores que afectan gravemente a la salud de todos los santafesinos que viven en estas ciudades ribereñas ver a veces la inacción de la justicia entrerriana o la falta de respuestas que lleva a que esto se repita todos los años todos los meses y este último tiempo prácticamente todos los días esta figura en el código de faltas llena un vacío porque nosotros tenemos una figura que pena al que daña al medio ambiente envenenando las aguas pero no teníamos nada acerca del envenenamiento del aire a través del humo esta figura nos va a permitir les va a permitir a los jueces de faltas de la provincia de Santa Fe poder intervenir en casos como estos como los que estamos viviendo ahora no importa que el incendio se produzca en otra jurisdicción el principio de ubicuidad permite que los jueces locales puedan aplicar el código de faltas cuando el daño se produce a la salud de los vecinos de esta provincia en jurisdicción del juez de faltas que le toque actuar yo soy consciente y valoro toda la tarea que han llevado todos los legisladores especialmente mis compañeros de la comisión de ambiente toda la preocupación que tenemos en la protección del medio ambiente en la protección de los humedales y en la protección de la salud de todos los santafesinos así que creo que esta figura legal si nos acompaña el senado va a poder ayudar ser una contribución más a todos los que estamos buscando de alguna manera que estos incendios se terminen que se termine este daño al medio ambiente que se termine este daño a la salud de los santafesinos muchas gracias señor presidente gracias diputado hemos llegado al final de esta sesión así que agradezco a todos los diputados y diputadas por la buena predisposición para que la sesión se pudiera desarrollar con normalidad y sin dificultades hemos tomado nota por secretaría de las inasistencias para su justificación así que no siendo para más damos por levantada la sesión muchísimas gracias excelente gracias gracias nos vemos muchas gracias